Volvió la afición nacional a la televisión, volvió a Tab a las noches del 13. No, ya se los expliqué, él está marcado, él está marcado, ustedes no. Se trata de la segunda temporada de la exitosa tira diaria de época Argentina, Tierra de Amor y Venganza. En ULAM TV te contamos algunos detalles de la nueva parte. Esta vez, la historia transcurre después del regreso a la democracia en Argentina. Por lo tanto, Buenos Aires está convulsionada por los nuevos aires de cambio, que surgieron después de la última dictadura militar, y por el regreso de quienes tuvieron que exiliarse. Vas a encontrarte con los descendientes de las familias Moretti y Salva, así como también del villano Samuel Trauman, que fueron protagonistas en la historia inicial. Ahora vas a conocer a personajes como el periodista y escritor Antonio, y su mejor amigo, el médico segundo, el médico Francisco, el director del hospital Rafael, su esposa Sara, la médica Luján, la vedette Ana Pérez Moretti, el productor y dramaturgo Horacio Gilz, y su esposa Ethel, y la abuela de Plaza de Mayo, Luisa. Estas personas lucharán por el amor, la búsqueda de la verdad, sus derechos y justicia, atravesando un camino lleno de obstáculos, traiciones, desilusiones, odios y pasiones. Argentina, tierra de amor y venganza. La ficción nacional que volvió a la televisión para hacer historia.